Oscar, el MAC para Lucha Libre Online. ¿Y qué significa esto? Que estoy con el hombre, el árbitro, Omar Caspel. Hombre que se desarrolló acá en el área sur-suroeste, ¿verdad? En varias Indy. Y que pisó terreno de WLUCI. Y el hombre que sus tijeras tuvieron que ver por ahí con uno de los nombres más importantes de la compañía, Omar. Pero también vamos derecho a lo importante aquí. Oficializaste dos encuentros en WLUCI. ¿Qué se siente ante casa llena? Vaya manera de debutar. Sí, me siento muy contento. Gracias a la gerencia de WLUCI por darme la oportunidad de realizar este sueño. Este sueño de cualquier persona, pisar la Universidad de la Lucha Libre. Me siento bien contento y bien agradecido. Hablando de eso, ¿verdad? Para que la gente siga viendo tu trabajo y todas las cosas buenas que haces dentro y fuera de la Lucha Libre. En las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden conseguir con Omar Martínez en Facebook, en Instagram por Omar Martínez Casper. Y este, nada, ¿seguimos para adelante? Bueno, vamos por ahí con Omar Martínez Casper. Yo Karen Mack, hasta la próxima. Bye, bye.